Correo Belicone pa' todos ustedes Se llama La Última Sombra Mare que le compro a Kike Reflejo de un hombre golpeado Por ahí obedezco las reglas del mayo Y el sexto sentido encendido Por eso yo miro, no estará advertido No mato inocentes, camino hacia enfrente Peña soy el veinte Practica frecuente, preparo a mi gente Camino a mi pueblo adorado Mi rancho en Italia, probarme un descanso Y velas de equipo sin rango Lujos y modales con un siciliano Mi jefe el padrino Con Juancho y Nachito Guzmán el Chapito También la familia es parte del equipo La Última Sombra ahora me han apodado Pues cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis manos, verlos al matarlos No conozco bocas que puedan contarlos Me como sus almas y no soy un mago Testigos creyentes del juicio Sentencia de muertos se aplicó Aborrezco a los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Veinte mandamientos maneja el ánimo Y así suena viejones Su compa Marco Fernández Y su plebada viejo Y ahora que se puso de moda Matar por dinero Faltar el respeto Aplican en mis restricciones Cambios y reacciones Las corporaciones Anillos y acero Cuidar el terreno Presiona el gobierno Yo soy el teniente Aquí los espero Siniestro, activo, perfecto Esos aparatos me hicieron maestro Las sierras, un mar en mi rancho Y ahora en mi estado No ser más correcto Mis hijos, familia Mi gente, oficinas Cuentas, mercancías El señor Zamana Se aprecia y se asnima La última sombra Ahora me han apodado Por cuando aparezco Los hago pedazos Mis dedos, mis manos Verlos al matarlos No conozco bocas Que puedan taparlos Me como sus almas Si no soy un mago Tastigos creyentes del juicio Sentencia de muertos Se aplico Aborrezco a los enemigos Aquellos que roban Les tengo un castigo Veinte mandamientos Maneja el amigo Y ponos en el récord Conjoreto Mis dedos, mis manos Deuces, mi amor Y ponos en el rechord Deuces, mi amor A la chale Deuces, mi amor A la chale Maneja el amigo Si no soy un mago Quiero cominar